Colombia y el mundo los conocen, son, experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán. Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a frente, cara a cara, face to face. Escúchelos de lunes a viernes a las 12 del día por clic latino, 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y ColombiaSports.net. ¡Estamos sonando! Frente a frente, frente a frente. Frente a frente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Pues aquí estamos, frente a frente, cara a cara, face to face. Sí, señores, en este jueves 22 de agosto del año 2024 y estaremos con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe hasta las 14 horas locales. Originando desde Cali, Colombia para el mundo entero. Estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares saludando a esta hora toda la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo, que nos escucha a través de clic latino, 99.5 del FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo, la alternativa, Colombia Esports.net, el deporte de Colombia en la red, Tropical FM en Canadá, Radio Musi Deportes y Colombia FM Estéreo.com en Houston, Texas, Cali Estéreo, Michel Ferrande Radio, Radio con sabor latino en Bruselas, Bélgica, y una muy buena cantidad de emisoras online que de manera muy gentil retransmite nuestra señal para todo el universo deportivo y particularmente futbolero. Bueno, victoria contundente del Medellín en casa, en el atalasio Girardot, en casa, venciendo, goleando 4 por 0 a su rival de Palestino y pasando a la siguiente ronta de este evento suramericano. Qué bien. Bueno, es el sobreviviente que tenemos en eventos internacionales porque Junior salió con patas tuertas, de modo que nos quedamos dependiendo del equipo que ahora maneja el profesor Restrepo. Bueno, todo esto es un hombre de café que le arroja calidad certificada y hay una cantidad de temas para manejar que ese itinerario lo traza desde la capital colombiana, don Rafa Villegas, el líder a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Con Superastro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Marino? Saludo muy cordial a todos los oyentes que llegan a cumplir esta cita, la cita de frente a frente, octava temporada, frente a frente, a tres bandas, frente a frente, siempre acá, originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red y todas las emisiones que tienen nuestro sonido. Originado para Click Latino, 99.5 en el FM, Click Latino, para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano, para Colombia, para el mundo. Click Latino, siempre ahí encuentra usted nuestro espacio de frente a frente después de las doce del día, hora de Colombia. También saludamos a quienes llegan al podcast de colombiasports.net, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, X, Facebook, YouTube, en fin, a todos, a todos, un abrazo y un saludo. Hoy, 22 de agosto del año 2024, 22 de agosto del año 2024, y como siempre presentamos este frente a frente, octava temporada, este frente a frente a tres bandas, lo presentamos a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonario, Super Astro, el astro que te hace millonario. Bueno, Don Marino, varias noticias para que comencemos, varias noticias. La primera, pues, una noticia lamentable, sí, lamentable porque es que Rigoberto Urán quería rematar toda su carrera deportiva en el ciclismo con esta última grande, que es la Vuelta a España, pero esta mañana se ha accidentado Rigoberto Urán y ya está confirmado que Rigoberto Urán no va más en la Vuelta a España, se retiró en la sexta etapa, parece que tiene un problema de cadera y, pues, hombre, lo que él quería, él quería rematar muy bien la Vuelta a España, no se va a poder hacer. La verdad es que no le estaba yendo bien, era el último de los colombianos clasificados, pero, bueno, él ya lo estaba tomando como su retiro. Se retira un grande del ciclismo, porque Rigoberto fue uno de los ciclistas grandes de este país. No hay que olvidar, por favor, que Rigoberto Urán fue medalla de ciclismo olímpico en Londres. Pudo ser medalla de oro, pero le dio por mirar para atrás para ver dónde venía el otro y el otro le salió más vivo y le ganó, pero fue medalla de plata, medalla de plata olímpica y fue campeón en Europa y, bueno, en fin, de manera, pues, que la noticia es el retiro de Rigoberto Urán. La otra noticia, el técnico Carlos Paniagua, de la Selección Colombia Sub-20, que arranca el 31 de agosto, el primer partido del Mundial Sub-20 frente a Australia, ha decidido que Gilis Juliet Corena, de Atlético Nacional, y Sofía Ortiz Chicué, del Atlas de la Liga del Valle, no van a estar en la lista de la Selección Colombia. Mejor dicho, estaban concentradas, trabajando en Cajicá, pero había que descartar a dos jugadoras, pues, descartaron a este par de muchachas, las descartaron de la Selección Colombiana. Noticia también importante para el fútbol de nuestro país, Miguel Borja, 30 goles, 30 goles en Copa Libertadores, el máximo goleador de los colombianos en Copa Libertadores de América. No es cualquier noticia, Borja supera a Anthony de Ávila con 29, a Víctor Hugo de Cisabal con 23, a Juan Pablo Ángel con 19, y al negro grande, Willington Ortiz, con 19 goles. Llegó a 30, Miguel Ángel Borja, cosa que yo no he podido entender, ¿no? ¿Qué le pasó a Borja con Lorenzo? Que lo tenía de cuarto, de cuarto de la terapar, güey. Sí, el Medellín, 6 por 2 en la serie con Palestino, 6 por 2. Ayer en Pereira le ganó 4 goles por 0. Había empatado 2 por 2 en Santiago, en un partido donde el Medellín jugó bien el primer tiempo, mal el segundo. Empató 2 por 2, afortunadamente, con dos goles de Joaquín Varela, pero anoche en Pereira jugó muy bien el Medellín. Le ganó 4 por 0, y el Medellín ahora va a enfrentar el lunes 18 en Buenos Aires a Lanús, y luego en Medellín 24 o 25, eso está por determinarlo, la Confederación Sudamericana de Fútbol va a recibir a Lanús en el estadio Atanasio Girardot. De manera, Don Marino, que simple y llanamente el abreboca de todas las noticias deportivas que tenemos hoy en la mañana. ¿Cómo me le va, Marino? Muy bien, muy bien, líder, muy bien. Afortunadamente, gozando de perfecta salud y de un clima soportable a esta hora en la ciudad de Cali. Ni tanto calor, ni tampoco tenemos frío. Bueno, aquí frío no hay. Lo que pasa es que el caleño, cuando esto baja a 21, 22 grados, inmediatamente se pone unos chaquetones como si estuviera, pues, nevando. En Bogotá tenemos 19 grados la temperatura. Amanecimos hoy con una temperatura de 5 grados centígrados. Ya tenemos 19. Con 5 grados se siente bastante, ¿ah? ¿Ah? 5 grados se sienten bastante, ¿ah? Claro, sobre todo para los que madrugamos. Es un frío tenaz. Uf, por favor. Bueno. Lo del Medellín, muy bueno. Muy bueno, porque goleó, sin lugar a dudas. Goleó y ahí no hay nada que hacer. Se clasifica por puntaje. Como quiera que empató allá. Goleó y jugó bien. Sí, empató allá y ganó en casa. O sea, que ha hecho cuatro puntos contra uno del rival. Ahí no hay nada que hacer. Muy bien lo del Medellín, que es el sobreviviente internacional que tenemos en este momento, ¿no, líder? Luego del papelón de Junior. ¿Cómo te parece el único que nos quedó? Porque eliminaron a Millonarios, eliminaron a Águilas, eliminaron a Nacional, eliminaron a Junior. Y el único que nos quedó fue el Medellín. Esperemos que le siga yendo bien a Alejandro Restrepo, que con 15 días de trabajo ya se le notan cosas muy interesantes al Medellín. Sí, se ve que el plantel está dispuesto porque, bueno, yo no me apego mucho a los sistemas. Todos los sistemas son válidos. Ayer ha manejado su línea de 5 cuando no tiene la pelota, de 3 cuando la tiene. En fin, todo ese tema táctico que al rato se pone como tan jartico, como tan aburridor, porque al hincha lo que más le interesa es el resultado, y goleó, y punto. Y clasificó, y listo. Y es una platica más para Raulito, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo? Es una plata importante. Una plata muy importante, más de un millón, un millón doscientos. Por clasificar, por favor. Esa es una plata muy, pero muy interesante. Hombre, Marino, yo te iba a preguntar. ¿Quién es, si lo conoces, o si no el negro? El negro sí lo debe conocer. ¿Quién es el empresario de César Farías? No sé, no sé por qué razón. ¿A dónde está ahora? Porque suena más que una campana de cobre. Ah, sí. Tú sabes que, aparte de la gestión que puede hacer el empresario, están las antenas repetidoras de Chocontá. Sí, claro. Los empresarios tienen sus antenas repetidoras de Chocontá. Es parte del negocio. Sí, claro. Todo eso hace parte de la parafernalia de los empresarios. Es lo que yo he llamado un tráfico deportivo. Correcto. La otra vez, que aquí queda el término tráfico. Tener tres, cuatro, cinco periodistas en cada país que hagan eco de algunas informaciones que él le transmite, como para que la cosa suene, ¿no? Para que la cosa suene. Y le meten una plata, y le meten una plata a cada trino de esos. Y cuando llega uno, cuando llega un periodista que no está en la vuelta y llama al directivo, el directivo le dice, no hemos pensado absolutamente para nada en Rafa Villegas. Y ya. Claro, claro. No, no, y le meten una plata a X, le meten una plata al Facebook, le meten una plata al Instagram, le meten una plata al TikTok. El tema es que esto suene, que esto suene. Y entonces comienza a sonar. No, no, lo pregunto porque ahora que don Arturo Reyes creo, creo, no va a llegar a septiembre como técnico, y eso es que estamos ocho días. Ya son dos esas faridas para ser técnico de Junior. Lo de Arturo es muy complejo. Definitivamente no tiene carisma. Definitivamente no tiene llegada a los medios de comunicación. La hinchada también es un poquito incómoda con él. Y bueno, se acaba de ganar un título con Junior y ni eso le sirve de colchón al técnico. Es que como él lo dice, es como él lo dice, tiene toda la razón Arturo. Cuando ganan, ganan los jugadores, ellos son los campeones y pierden el culpable. Sí, muy complicado para cualquier técnico así. Muy, muy complicado, hermano. Muy complicado. Esperemos a ver, pues, porque ya las opciones que siempre tuvo Junior ya no están. No, no, ya no están. La opción era el zurdo López. Sigue muy enfermito el zurdo López, ¿oyó? Julio Comezaña. Esas eran las opciones que siempre manejaba Junior ante cualquier descalabro en el cuerpo técnico. Y ahora están haciendo sonar a Farías y también hicieron sonar a Luquitas, hombre. A Luca González le hicieron sonar, pero yo sí te digo, pues, Luca dura medio día en Barranquilla. Ese predicamento del hombre no va con el costeño. No va con el costeño. Yo creo que, mira, como están las cosas, es una lectura que yo le doy. Yo creo que Sebastián Viera se apresuró en tomar al Cartagena. ¿No te parece a vos? Sí, pero es que no sé finalmente cómo salió de Junior. No, no, él estaba metido en Junior, él seguía en la familia. Sí, sí, seguro. Él seguía en la familia Junior. ¿Ya? Porque mientras uno está ahí metido en la familia, pues, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Él toma la alternativa de Real Cartagena y trae a su padre para que sea su asistente técnico. Pero cuando salió lo que pasó en la noche con esa eliminación de Junior frente a Colo-Colo, no sé, me vino a la cabeza y dije, uy, se aceleró este porque donde este estuviera ahí, estaría sonando. Seguramente, ¿no? Aunque yo no sé, es que la hinchada del Junior es tan complicada, tan difícil, hermano. Muy complicado el Junior. Bueno, esta noche, de nuevo estoy invitado por Piolo a su programa del enganche, que va de 7 a 8 de la noche por el canal 931, 931, canal VIP. ¿Y cómo se llama el programa? Que se transmite a través de Claro. Llama el enganche. Ah, pensé que iba a ser un programa como el de Copa en Copa, que me pareció ideal. ¿Qué nombre es ese, de Copa en Copa? Sí, claro. Al lugar, ¿no? Pero, por favor. Sí, claro. Por aquí me escribe Mr. Johnny DJ, que está en la operación técnica en Cli Latino, porque acá tenemos a Ansu Fati. Y me dice, me saluda y me dice que muy contento de escucharme. Hola, me gustó un día y le hago falta a la gente, ¿ah? Aunque ayer los escuché desde la lejanía, y me convencí que es mucho mejor el programa con ustedes que conmigo. Ah, ¿sí? Lo mismo pienso yo cuando no estoy. ¿Cómo te parece? Entonces, si quieres, nos vamos los dos. Estamos como sobrando, ¿no? Nos vamos los dos y listo. ¿Cuál es el problema? ¿Todos contentos? Todo el mundo contento. Bueno, contame alguito, pues, ¿qué viste del Medellín? ¿Qué te pareció, pues, así de extraordinario este de Medellín que, hombre, goreó y hay ni nada que hacer? Sí, no, no, no. No, no, me gustó. Me gustó el Medellín. Yo creo que se le nota, ¿no? Ya la mano a Alejandro Restrepo en este equipo. ¿Y por qué se le nota? Primero, por la parte de actitud. Eso es fundamental. Este es un equipo con una actitud totalmente distinta. Yo veía al Medellín de Don Alfredo aletargado, parcimonioso, aperezado, incluso recibiendo goles, pues, arrancando un partido. ¿Ya? No, este ya lo vi más metido en el cuento, más metido en la película. Más que palestino. El primer partido lo empataron dos a dos, para mí, justo, porque el primer tiempo fue del Medellín, el segundo de palestino. Pero lo de ayer fue muy superior, muy superior. Claro, le costó como 25, 30 minutos. Sí, claro. Porque ese equipo salió a atacarlo. Y como lo salió a atacar, hermano, esa es como la cobija en la casa del pobre, como decía Elba de Padua Dalí Matín. El viejo Tim. El viejo Tim, ¿no? El viejo Tim decía, con mucha filosofía, que el fútbol es como la cobija en la casa del pobre. Te tapan la cabeza, se te destapan los pies. Te tapan los pies, se te destapa la cabeza. ¿Ya? Eso pasó. Eso pasó porque ese equipo de palestinos salió a atacar, regaló la espalda, hermano, y ese Brian León Muñiz, hermano. Ese tipo corre y va y mete en cara y tal. Bueno, muy bien. Estuvo en el 0-0 una oportunidad de gol, que el arquero alcanzó a medio tocar y esa pelota se le fue. Pero en cualquier momento se veía que eso iba a llegar, hasta que llegó. Hasta que llegó un muy buen pelotazo del Chino Sandoval. Para mí, para mí, el mejor partido que le he visto el Chino Sandoval con el Medellín. Tomó una pelota por la derecha, metió un balonazo largo, cayó Diego Moreno, que es otra de las novedades que tiene Medellín. Jugar con Diego Moreno, que habitualmente juega primera línea. Muchas veces, cuando lo han querido meter un poco más adelante, lo ponen de 8, pero ya no lo pusieron de 8. Ya lo pusieron como volante adelantado jugando detrás del 9. Y esa pelota cayó a Diego Moreno y Moreno la envió adentro y hasta ahí llegó ese equipo. Hasta ahí llegó ese equipo. El Medellín manejó muy bien la pelota, con muy buenas actuaciones individuales. Lo de Alvarado fue muy bueno. Los dos laterales, muy bien. Tanto Chaverra como el otro, como ese muchacho Fori. Llegó el segundo gol, un muy buen gol de Alvarado, porque este equipo con Alvarado tiene primero salida, tocando la pelota y después tiene un tipo que te remata muy bien de media distancia. Ahí es cuando recuerdo, líder, a esos dos o tres técnicos que te comenté en esos días. Que alguna vez les pregunté después de un partido qué le pasó al equipo. Y me respondieron de manera tan contundente, simplemente no les dio la gana. Sí. ¿Me entiendes? Porque recuerdo la derrota de Medellín contra Deportivo Cali. Claro. Y anoche era un Medellín goleando a ese equipo chileno, a ese equipo palestino, que no es un mal equipo, ojo con eso. Pasándole por encima, goleándole. Cuando quieren ellos, hermano. Cuando se quiere, se puede, ¿no? Y terminaron dos a cero ese primer tiempo, el arquero ese de palestino, que es un atajador, resultó siendo figura, porque Medellín llegaba muy bien. Luego vino el 3 a cero, ¿cierto? Vino el 3 a cero, una pelota muy fácil, pero muy fácil para la gente del Medellín, para mandar el balón adentro. Después vino el cuarto, una jugada muy buena del chino, sentando la pelota para un gol de Valdomero. Pero Valdomero que andaba horrible, pero horrible. Sí, claro, fatal. En el Medellín. ¿Ya? No, no daba pie con bola, Valdomero. ¿A qué vino? Preguntaba la gente, ¿a qué vino? ¿Ah? ¿A qué vino? Preguntaba la gente. Y ayer el hombre jugando bien. Y yo lo vi bien en el primer tiempo de Chile. Mucha gente me dijo, no, hombre, ¿cómo? Yo lo vi bien en el primer tiempo de Chile. Un equipo que hace fútbol de bloque muy cortico, muy corto en el sector defensivo, muy agrupadito. Y luego cuando sale, sale rápido, pero también va adelantando líneas, es decir, va subiendo el bloque. No, no, a mí me gusta. A mí me gusta lo que estoy viendo con Alejandro Restrepo. Me gusta lo que estoy viendo de este equipo. Dios quiera que la cosa siga caminando bien. Sí, recuerda uno muchas palabras de mucha gente, ¿no? Como el doctor Ochoa Uribe, por ejemplo. Cuando aquella vez me dijo, es que mijo, jugadores de fútbol son una raza especial. Completamente cierto, ¿eh? Completamente cierto. Ahora te quiero decir, el fútbol es muy distinto a todos los deportes que existen en este mundo. Es muy diferente. Qué cosa tan impresionante. El fútbol es muy distinto al basquetbol, al béisbol, al tenis, al que tú quieras, hermano. Porque es que es absolutamente impredecible, viejo. Totalmente impredecible. A ver, ¿cómo te explicas, por ejemplo, que el colero del campeonato, el equipo candidato a descender, golee al líder, a Lonce Caldas? ¿Cómo te explicas eso, viejo? Sí, no. Tiene sentido. Cosas inexplicables, ¿eh? Cosas inexplicables. Mira lo que le pasó al Real Madrid con ese Mallorca, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero otro nivel, ¿no? Sí, no encuentra uno, no encuentra uno razones de peso como para decir pasó esto, esto y esto. Tiene unas opiniones. Pero francamente, lo que pasa al interior de un equipo de fútbol no lo sabe nadie. Las razones de un fracaso no se entienden. El fracaso de Junior en Copa Libertadores, hermano, es una cosa increíble, pues. El fracaso de Junior, por favor. Con semejante inversión. ¿Qué más se puede pedir, papá? Precisamente eso te iba a anotar. ¿Cómo entender vos que un equipo con esa nómina como la que tiene Junior? Con esa banda como la que tiene Junior. Armado para eso, ¿no? Hombre, terminé perdiendo con Colo-Colo. Colo-Colo tiene más historia que presente. Ah, que a uno le dicen, no, es que es Colo-Colo de chico. No, no, no. Por Dios. Pero por Dios. No, no, no nos engañemos. No nos engañemos. No, pero somos felices engañándonos. A veces pensamos que la que juega es la historia. No, no. La historia está en las vitrinas. Allá está. En las vitrinas, dicen los argentinos. En el salón de trofeos, ahí está la historia. Dígame, Nami. A la cancha entran los 11 jugadores que tienes hoy en día. Sí. Eso de hoy. Esos son los que entran a la cancha. Dígame, por favor, el que lo sepa, pues, cuál es la figura que tiene Colo-Colo a parte de Arturo Vidal que suplente. Sí. Hombre. Bueno, no, olvídate de eso. Y con ese equipo pierde, con ese equipo pierde y en casa. En su casa. Ahora decíamos, la tendencia del Junior era precisamente esa. No poder ganar en su casa. ¿Cómo le cuesta al Junior en su casa? Porque lo mejor lo había hecho de visita. En la Copa Libertadores. Y lo mismo lo digo para el Deportivo Cali. No, 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 mira, el Deportivo Cali, déjalo quietico, que el Deportivo Cali, ni adentro, ni afuera, ni en cancha neutral, ni en ninguna parte. Uno tiene a Andrés Andrade, uno tiene a Javier Reina, uno tiene a ese muchacho, Harlan Barrera, uno tiene al Andrei Estupeñano, uno tiene... ¡Hombre! A Mejía, no sé quién, a no sé cuánto, y a Larrea, y al otro, y al de allá. No, no. El Deportivo Cali es otra cosa. Está pedaleando el Niágara en bicicleta. ¡Nombre! ¡Vengan con cuentos! Entonces, en nóminas infinitamente inferiores. ¡Qué pena me da, pues, con los Amics! Pero, pues, yo no comparé la nómina del Cali con la de Fortaleza. No, pero, por favor. Y Fortaleza está arriba, en la tabla, y Deportivo Cali, por acá abajo, hermano, y pariendo vicos. ¡Claro! No, eso pasa por... No la puedes comparar con la nómina del Caldas, que es primero, así haya perdido... ¡Hombre! ¡Compatriotas! Tiene más nómina que cinco o seis equipos en Colombia, o si no siete, o si no ocho, viejo. ¡Eh! No nos engañemos en eso. ¡Eh! Hay cosas más de fondo que uno trata de encontrarlas, uno trata de ubicarlas, pero no. No, no. Tenaz, tenaz, tenaz. Entonces, el fútbol es un deporte muy complicado, muy complicado, viejo. Demasiado complicado. Demasiado complicado. Permíteme... Ahora no tiene diez días el Deportivo Cali antes del próximo partido. Y esperemos que en los diez días pueda Hernán Torres apretar este equipo, porque... Hermano, yo si te digo una cosa. Yo creo que Torres... Ayer lo decía aquí. Yo no lo estoy... Es decir, lo veo muy golpeado. No lo veo con la misma actitud de siempre. Pero Torres no es ningún bobo. Torres no es ningún bobo. Entonces, Hernán, tiene que apretar ese equipo. Y si hay que sacar dos o tres, hay que sacarlo. ¡Punto! Ahí es, hermano. Ahí es. Ahí es. Cuando llega la famosa frase de la mente del entrenador, ¿qué más hago? ¡Echar a dos o tres! Yo no recuerdo qué técnico, hermano, del Deportivo Cali. De esos tantos. Porque el Deportivo Cali no sabe si cambia más de dirigentes o de técnico. Que ya no sé qué hacer. Ya probé absolutamente todo. Ya lo probé todo. Ya no tengo más nada que hacer. Entonces, mejor me voy. Así es un técnico del Deportivo Cali. Mi negro Jaime Orlando, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho, hombre? Hola, Marinoski. Me complace mucho saludarte. Igualmente al líder. Un apretón de manos y un fuerte abrazo. Aquí, andando, caminando las calles de Cali. Estructurando lo que va a ser nuestro cierre de año. Porque es un último trimestre periodístico deportivo, ¿no? Cuando hablo de trimestre, hablo de septiembre, octubre y noviembre. Los del break. En las dobles fechas, en las dobles fechas eliminatorias. Entonces, estamos concretando y ya hemos avanzado demasiado lo que van a ser nuestros periplos. El primero arrancará del 2 al 11 del mes de septiembre para el partido inicialmente en Lima, arribando a territorio peruano el 2, saliendo de Lima el 7, llegando el mismo 7 a Barranquilla y regresando a Cali el 11. Entonces, estamos en esas gestiones y ya todo va totalmente avanzado. Porque estamos en modo Selección Colombia ya inicialmente, la masculina y ahora la femenina. Porque hay noticia que me imagino que ustedes la van a adelantar para darte paso, Marino, discúlpame, porque ya salió la nómina de Selección Colombia que se va a inscribir a FIFA para el Mundial Sub-20, Marino. No, que te iba a preguntar, hombre, ¿en qué hotel te alojas en Lima? Marino, estoy en ello. Estoy en ello porque se los he explicado a ustedes ayer. Primero estoy concretando a dos colegas que me confirmen que van a ir a Lima, qué día van a llegar. Y con base en eso, más que en Hotel Marino, es en Airbnb, que sale más económico estar en un apartamento de estos que están en renta. Airbnb, que te tiene sala comedor y te tiene tres habitaciones. O dependiendo de los colegas con los que voy a hacer ese acuerdo, que tengan dos habitaciones y una sala comedor que uno no utiliza, ni cocina. Y básicamente es eso, Marino. Pero creería yo que es en un Airbnb, Marino. Porque nosotros tuvimos hace muchos años ya en Lima un hotelito, hermano. Yo no decía si exista, de pronto ya no exista. Llamaba Hotel Savoy. Sí, era muy bueno. No debe existir, claro, una maravilla. Yo estuve en ese hotel, Marino, de maravilla. Eso, hermano, no era gran cosa. De pronto tres estrellas. No, 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 no. Tres estrellas. Pero, hermano, un servicio de comedor, una comida. Espectacular. Tú lo recuerdas. Ay, por favor. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo el portero, un señor mayor ya, nos recibía siempre. Estamos hablando de años, ¿qué? ¿Ochenta? Sí, sí, sí. Nos recibía, le pusimos don Pedro Vargas porque era igualito a don Pedro Vargas. Sí, muchas veces nos atendió don Pedro Vargas, que ya nos conocía absolutamente a todos. De repente alguna vez llegamos y ya no estaba don Pedro Vargas. Entonces le preguntamos al joven. Se nos había adelantado. Sí, al joven. Dijo, no, mi padre falleció, lamentablemente, y lo reemplacé yo. El hijo de don Pedro Vargas estaba ahora ahí al frente de eso. Sí, sí. Pero qué hotelito más sabroso, te quiero decir. Tres estrellas, nada de lujos, ni nada por el estilo, pero la comida era espectacular. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, Marino, lo hago público. Tengo cuatro ofertas de futbolistas, pero a mí no me gusta, Marino. Julio César Uribe, que vive en una mansión, me dijo, porque ya he contactado a varios personajes del fútbol para hacer mi trabajo periodístico deportivo, y me dijo, Jaime, no pagues hotel, esta es mi casa. Pero no me gusta, Marino, lo digo públicamente. Yo en lo que llevo, yo en lo que llevo de viajes que son más o menos 27 años, en la única parte que me quedé fue en la casa de Pedro Antonio Sape Jordán, en el apartamento de Pedro, pero porque Pedro se puso de mamón, lo digo con cariño, ¿no? De canzón, me dijo, negro, vivo en un piso, en un apartamento que me colocó. Estaban para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Estaba dirigiendo Reinaldo Rueda, la selección ecuatoriana, y entonces Pedro, 15 días antes, negro, ¿me puedes traer unas cosas que me van a mandar a la casa? Claro, Pedrito, pero quédate en mi casa. O sea, vos supieras, Marino, era un piso entero, impresionante, hermano, amoblado, impresionante, y solo había una habitación ocupada, que era la de Pedro, y habían como cinco amobladas desocupadas, y acepté al negro, lo digo públicamente, es la única vez en mis 500 viajes internacionales que le acepté a Pedro, porque era Pedro, hermano, era Pedro, era Pedro Antonio Sape. De resto, Marino, siempre en hotel. Julio César Uribe me ha dicho, quédate en mi casa. John Freddy, tierra adentro, igual que está allá. César Cueto me dijo, no vas a pagar dinas. Hotel, por favor, quédate en casa, no pagues hotel. Pero no, Marino, estoy buscando Airbnb, lo repito. Lo más seguro es que me quede con Posadita, el hombre de Múnera Eastman Radio en Medellín, y con José Luis Alarcón de Tro, de Bucaramanga. Es lo más seguro que nos quedemos en Airbnb. Te preguntaba básicamente por eso, porque al igual que el líder, hemos estado en el Intercontinental de Lima, en el Hilton, en muchos hoteles, pero te digo, todos muy buenos, de cinco estrellas. Pero como el Saboy, ninguno. Pero la comida del Saboy no la he encontrado en ninguna parte, ¿te acuerdas, no, líder? Sí, claro. Estaba haciendo memoria, alguna vez, ¿fue el Cali o fue la Selección Colombia que se quedó en el Saboy? Deportivo Cali. Creo que fue el Cali. Creo que fue el Cali. Sí, el Deportivo Cali. Sí, el Cali y el Bilardo. Sí, sí, sí. Por eso nosotros conocimos el Hotel Saboy, y por eso también yo conocí el Hotel Los Dos Chinos en Buenos Aires. Claro. Bilardo, Bilardo, ese es uno de los agüeros de Bilardo, el Hotel Los Dos Chinos. Podían ofrecerle el mejor hotel de Argentina que tenía que quedarse en Los Dos Chinos. Sí, claro. Porque tenía una teoría que es muy válida. Carlos tenía una teoría que es muy válida. Decía, es que a los jugadores de fútbol del equipo no lo puedo llevar a un hotel cinco estrellas. Los tengo que llevar a un hotel decente, tres estrellas, para que ellos sueñen llegar a un cinco estrellas. Claro, claro. Y sobre todo, sobre todo, mira, Bilardo, porque siempre fue tan precavido, ¿qué te digo yo? Tan programado en todas las cosas. Cuando tenían de sparring la selección sub-20 de Argentina para la selección mayor, tampoco permitía que se quedara la sub-20 en el hotel donde estaba la mayor, sino un hotel de menor categoría, para que tuvieran el sueño de ir a un hotel mejor cuando llegaran a la selección absoluta. En fin, manejo una cantidad de conceptos, Bilardo, que están ahí, que están ahí. Que son conceptos educativos. Totalmente, hermano. Pero yo les voy a compartir a ustedes, yo les voy a compartir a ustedes el último concepto que aprendí yo con Peckerman de hotel. Porque Peckerman tenía una gran confianza conmigo. Peckerman mandaba una avanzada 15 días antes. Por ejemplo, si Colombia jugaba este seis en Lima, ya Peckerman hace una semana mandaba una avanzada para el hotel. ¿Sabe qué me dijo? Alguna vez, tomándome un café Peckerman, me dijo Jaime. Él no me decía, Dina me decía, Jaime, hasta para esto hay que tener detalles. Yo busco un hotel con una sola entrada y una sola salida. Y le decía yo, ¿por qué, José? Yo le decía a José. O José Néstor. Yo le decía, ¿por qué, José Néstor? Porque es la mejor forma de estar tú vigilante de muchas cosas. Sabes quién entra, saben quién sale. Pero si tú estás en un hotel que tenga lobby amplio, con cuatro o cinco salidas, vos no sabes por dónde se te mete una mina o se te sale alguien. Entonces, mejor tenerlos controlados. Esa se la pendí a Peckerman y Peckerman siempre mandaba una avanzada y escogía hoteles así. O lo otro era, que fue la costumbre de Colombia, hoteles lejos del centro de la ciudad, en las acueras. Para que la gente no te llegara a incomodarte o a fastidiarte. Y la de Bilardo era muy clara, ¿no? Bilardo, la habitación de él quedaba, la pedía que quedara frente a las puertas del ascensor. Y dormía, según decían que dormía, con la puerta abierta. Con la puerta abierta. Dormía, según decían que dormía, Bilardo no dormía. Con la puerta abierta. Entonces, cada que sonaba la campanita, ¡tling! Abrió los ojos y miraba quién entra y quién salía del ascensor. Bueno, mi negro, de todas formas, como tienes otro periplo internacional, no te olvides de pasar por aquí y recoger lo tuyo. Acá te tengo... ¡Miego Cés! ¡Claro que sí, Marinovsky y Ego Cés! ¡Para estar siempre firme! ¡Para estar siempre parado, bien firme! ¡Para no dormirme, sino trabajar con energías! Y puedes dormir con la puerta abierta y de cara al ascensor, a ver quién sube y quién entra y quién sale. Así al estilo Bilardo. Y ya sabes que con Ego Cés eliminas, porque fulminas, la eyaculación precoz. ¡Qué lío eso! La difusión eréctil. ¡Ah, vaya lío! Y peor, la inapetencia sexual. Todo eso se va para el mismísimo carajo. Con Ego Sex, 37 mil pesos, presentación de 20 cápsulas. Y solicitarlo es muy fácil. No hay que andar volteando, ni qué ruta me llevan, ni cuánto vale el Uber. No, 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 no. Se pide telefónicamente al 602-441-0101. Y te lo llevan door to door, puerta a puerta, ¿eh? Es correcto, mi negro. Se paga contraentrega a 441-0101, o al celular 310-441-4444. Ego Sex, la bendición para todos los hombres, ha llegado en este universo. Líder, bandia comerciales, por favor. Bueno, muy bien. Estamos frente a frente a tres bandas octava temporada. Jaime Orlando Dina, Marino Millán y este servidor. Frente a frente a tres bandas. A nombre de Superastro. El astro que te hace, millonario. Con Superastro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. ColombiaSports.net Es el deporte de Colombia en la red. Nacimos hace 14 años. En ColombiaSports.net usted se entera de todos los deportes. ColombiaSports.net Página web, emisora online y canales de YouTube e Instagram. Búsquenos como ColombiaSports.net Pase la voz. ColombiaSports.net El deporte de Colombia en la red. ColombiaSports.net Frente a frente a tres bandas. A nombre de Superastro. El astro que te hace millonario. Superastro. Decía el negro, habla el negro ahora. Yo le di a usted, Marino, y a todos los oyentes, la lista, la lista no, los nombres de las dos chicas que se caían de la concentración de Colombia para el Campeonato Mundial. Pero está la lista completa. Jimena Ospina Domínguez del Deportivo Cali. Luisa Fernando Agudelo Morelo del Deportivo Cali. Bellísima. Valeria Michelle Candanosa de Independiente Medellín Miral. Dos arqueras del Deportivo Cali. Defensas. Cristina Mota Chavarro de Santa Fe. Liz Caterina Osorio de Atlético Nacional. María Fernanda Viápara de Alianza Fútbol Club. María José Álvarez de Atlético Nacional. Yunaira López Moreno de Atlético Nacional. Mediocampistas. Gabriela Rodríguez, jugadoraza. Jugadoraza. Gabriela Rodríguez de la América. Ana Milena González de Millonarios. Juana Sofía Ortegón del Deportivo Cali. Luz Daniela Garavito de Millonarios. Natalia Hernández del Deportivo Cali. Cintia Vanessa Cabezas de la América. Delanteras. Gracie Adriana Landazuri del Independiente Medellín. Carla Daniela Bianchá de Independiente Santa Fe. Carla Dayana Torres de Independiente Santa Fe. Para mí, la jugadora más parecida futbolísticamente a Linda Caicedo. Leider Ladies Esther Calvo de Millonarios. Linda Caicedo Alegría, Real Madrid. Maite López, Real Santander. Y Jessica Paola Muñoz de Llaneros. O de Llaneras. Ese es el equipo de Colombia para el Campeonato del Mundo. Don Marín. Pues hombre, tiene bastantes jugadoras del Deportivo Cali, ¿no? Al fin y al cabo es el campeón. De Liga y hay jugadoras para la mayor y para la sub-20, para los equipos que sean. El primer rival es australiano. Sí, el 31. El 31. Bueno. Luego tenemos partido con Camerún. Estos dos primeros partidos serán en el Estadio El Campín. Y el último partido de la serie será frente a México en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Bueno, suerte para las muchachas. Que nos vaya muy bien. A ver, Benzofati, ¿qué tenemos de partido de América y Deportivo Cali para el fin de semana? Bueno, pues tocaría esperar porque recordemos que América no jugará frente a la equidad. Y además tiene una pala de 20 días hasta que vuelva a jugar frente a Villavicencio. Perdón, en Villavicencio. Y se espera que sea frente a Jaguares de Córdoba. Entonces, todas esas seguidillas de partidos que tiene la América de Cali será dentro de 20 días. Y serán tres en una semana. Pero también, si sumamos los otros dos, serían cinco en 15 días. Algo que atenta en contra de los futbolistas, de su integridad. Pero será un sacrificio que tendrán que hacer el plantel de América de Cali. Y con respecto al Cali, el Cali va a jugar frente a Pasto. Pero no este fin de semana. Es un promedio, Anzuati, es un promedio de cada tres días un partido para el América. Jodido, ¿eh? Es muy jodido. Complejo, ¿eh? Es muy jodido. Complejo, completo. Cada 72 horas es un partido complejo, complejo. Yo quisiera preguntar. Yo sé que es parte de la preparación. No es lo mismo la preparación de un ciclista a la preparación de un futbolista. No nos digamos mentiras. Yo sé que es parte de la teoría del entrenamiento. Y cómo me encantaría que el médico Aria nos colaborara en esto. Pero es una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, aquí estamos diciendo. Hombre, es que son cinco partidos en 15 días. Es un partido cada tres días. Sí, correcto, correcto. Y los ciclistas no se meten ciento y pico de kilómetros todos los días, cuatro o cinco horas. Sí, y también hablando del partido deportivo. Yo pregunto ahora. Yo sé que eso tiene que ver con el entrenamiento de cada uno para cada deporte. No, no, claro. Es que son deportes completamente distintos. Tú mueves ahí una máquina que se llama bicicleta. Es un pedaleo. Que no es nada fácil. Vos dejaste pedalear y chao. No, no. Un pedaleo sobre un sillín, te quiero decir las características del deporte. No es que sea fácil. Ningún deporte es fácil y mucho menos a ese nivel de competencia. Es muy diferente estar montado en un aparato que se llama bicicleta sobre un sillín dando pedal cuatro o cinco horas con terrenos de toda característica. Porque hay bajadas, hay planes y hay lomas, hay subidas, hay premios de montaña, de primera, de segunda, de tercera categoría. Mientras acá es un deporte donde 22 van por una pelota. Y es un deporte de choque y es un deporte de genialidad a la hora de tener el balón. Son muy distintos, ¿no? Son muy distintos. Y todos los deportes son diferentes. Pero pues, hermano, ¿qué te digo? Además, las competencias ciclísticas tienen una para después de 20 o 21 días que tienen las grandes competencias. Después hay ciclistas especializados en pista y otros especializados en clásicas, lo que llaman clasicómanos. Pero el fútbol sí es uno solo, ¿no? Son 90 minutos y ahora 100, un ciento y pico. Son características muy diferentes. Pero lo que yo sí miro, al margen de todo esto, el líder, es cómo hace un cuerpo técnico para planificar una preparación, para manejar las cargas. ¿Me entiendes? Cuando paras 20 días y luego tienes en no sé cuántos días, en 15 días, 4, 5 o 6 partidos. Eso es lo complicado del tema, Jaime Orlando y Rafa. Sí, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Es complicado y complejo, ¿no? Pero sería bueno, yo estoy totalmente con el líder, ¿verdad? Sería bueno que nos dé una explicación clínica. El doctor César Augusto Vargas sobre el particular porque son dos preparaciones distintas para dos tipos de deportes diferentes porque el fútbol es un deporte de contacto, ¿no? Pero sería bueno explicarles a la gente porque cada que se toca ese tema, la gente dice, pero tan cobarde estos futbolistas y los ciclistas se montan dos o tres horas diarias durante 15 días y no se cansan. Sí, sería como decir, hombre, pero esto es que les pasa que en el boxeo se dan golpes en la cara directamente y tal, etcétera, mientras que en el fútbol de pronto te pega un balón por ahí en la cara. Entonces, esa comparación no es válida. Me parece que no es válida. Cada deporte tiene... Bueno, yo creo que sí merece una explicación científica. ¿Sí? Porque a la hora, la verdad, la máquina es la misma. La máquina es la misma. Sí, yo entiendo y lo digo porque lo estudié. Por teoría, el entrenamiento es diferente el entrenamiento de un ciclista al entrenamiento de un futbolista. Pero, pero la máquina sigue siendo la misma. Porque es que a mí me llama la atención eso. Ahora, ¿qué es un deporte de contacto, un deporte de choque? Sí, sí, así la cancha sea un poquito más corta, un poquito no, más corta, más pequeña. Hermano, el despliegue físico del baloncesto. Sí, claro, es diferente. Por eso te digo, cada deporte es distinto. Por ejemplo, mira, en el fútbol hay un solo balón para 22. En el ciclismo cada uno tiene una bicicleta. Ya empezamos por ahí. En el basquetbol es una sola pelota para 10. Son cinco por cada bando. Y hay sustituciones. Son deportes muy distintos, pero bueno, vamos a ver si de pronto el médico Arias tiene... ¿Alguna explicación? Usted lo dice porque se estudió la preparación físico-atlética. Pero escuchemos el concepto médico de José Augusto Arias. A ver si de pronto lo localizo, no sé, en esta hora a qué esté dedicado el médico. Porque es una pregunta, como dice el negro, que yo lo planteaba. Es una pregunta que todo el mundo se hace. Todo el mundo se la hace. Eso es como cuando a un jugador de fútbol le meten un zapatazo y el tipo da 25.403 vueltas. Y uno ve un ciclista, cae, se raya hasta el alma y sigue. Silencio estampado. Vos dejas de pedalear y chao. Sí, el médico estaba, cuando el silencio este estaba contagiando al médico, pero el médico está en otras ocupaciones, de modo que no está al día con el tema. De pronto para mañana lo tendremos con una explicación sobre el particular. Bueno. Entonces me parece, sí, muy complicado para un cuerpo técnico, pues tener unos recesos tan largos, sí, que no beneficia mucho tener un equipo fuera de competencia, porque ellos trabajan todos los días igual. Pero una cosa es la competencia, otra cosa es el entrenamiento, ¿no? Están 20, no sé cuántos días sin competir, para luego tener que jugar partidos, una seguidilla de partidos. Pues estaba mirando la tabla de posiciones ahora, y en la tabla nos encontramos, por ejemplo, con un equipo que ha jugado apenas cuatro partidos, que es el Pasto, por ejemplo. Sí. Un equipo de apenas cuatro partidos, tengo por aquí el Pasto. Exactamente cuatro partidos, y otros con seis, otros con siete, y otros con cinco. Es un tormento, es un tormento. Es un tormento, y los técnicos ya han pegado su grito en el cielo, al margen de los resultados, ¿no? Porque es que sí, el corero puede decir, no, sirve a corero porque este calendario está muy demadrado. Pero pues el puntero que tiene el mismo calendario, ¿qué puede decir? Entonces tenemos a Fortaleza, a Nacional y a Once Caldas al tope de la tabla. Aquí está el médico de San Augusto Arias, ahora sí parece que el médico ya más o menos tiene la onda de lo que estamos hablando. A ver, médico, o si no, que el líder le formule el interrogante, póngalo ya para que escuche el médico lo que plantea el líder. Líder, te escuche el médico Arias. Médico, un placer saludarlo, como siempre. No, aquí quiero que por favor nos ilustre, porque hay un concepto general en la calle, en relación a esto de los esfuerzos físicos. Yo he dicho que hay una diferencia entre el entrenamiento de un ciclista y el entrenamiento de un futbolista. De hecho, son deportes totalmente diferentes. Pero la máquina es la misma. Entonces, América va a tener, América o cualquier equipo, va a tener que hacer cinco partidos en 15 días. Es un promedio de un partido cada tres días. Entonces se dice, no, pero eso es imposible, que no, que nos alcanzan a recuperar. Inmediatamente viene la consulta que le hacen a uno. ¿Y cómo hacen los ciclistas para correr todos los días, seis y siete horas, ciento y pico de kilómetros, médico? Un segundito, por favor, un segundito, por favor. Ahora sí, perdónenme, ahora sí le escuchamos. Un saludo, Rafa, y a todos los oyentes. Lo que parece que son gestos deportivos distintos. Primero, el ciclismo es un deporte continuo. El fútbol es intervalado. Entonces usted está haciendo un esfuerzo que tiene pausas. Mientras que el ciclismo exige una preparación por una carga mucho mayor. Entonces usted puede parar perfectamente en el fútbol, uno o dos días, y no hay ningún problema en recuperar el ritmo, tanto del rendimiento aeróbico y del técnico y esas cosas. El ciclismo no permite eso. El ciclismo exige, tanto es así, usted nunca ha visto que un equipo de fútbol le den el día de descanso y se vaya a entrenar. Mientras que los ciclistas el día de descanso se van a entrenar. Ese día salen a hacer 120, 150 kilómetros el día de descanso. Y uno lo ve en vueltas a Colombia, lo ve en todos estos eventos. Eso marca la diferencia que hay en la exigencia aeróbica que tiene el ciclismo versus la que tiene el fútbol. Son deportes intervalados. Tú en el fútbol, y Marino lo planteaba, puedes hacer, no esconderte exactamente en el término como él lo dice, pero sí hacer pausas. Yo llego y hice una proyección por el lateral, se entró y la pelota va a otro lado. Y usted puede regresar caminando, incluso detenerse. El ciclismo no, si paraste o el tren. Entonces, esa es la diferencia. Y por eso, esas pausas largas no son admisibles en el ciclismo, porque simplemente hay una caída en una cosa que son los watts, que es la cantidad de energía que un ciclista emplea en el rendimiento, sea en entrenamiento, sea en competencia, y que debe mantener una estabilidad. Es como usted, por ejemplo, lo compara a la comida. Usted come todos los días una determinada cantidad de almuerzo, pero si por ahí no almuerza por cualquier circunstancia, no puede llegar a la hora de la comida a comerse lo que no comió el almuerzo y lo que le corresponde a la comida. Ahí el organismo no le admite eso. Muy bien, médico, gracias por la intervención. Y pues no estábamos lejanos en los conceptos que no son clínicos, no son científicos, pero de todas formas hay una experiencia de parte de nosotros tres que nos lleva a pensar que es complicado, ¿no? Es complicado, es decir, yo creo que es un camello para los preparadores físicos acondicionar un plantel, pues, con una incertidumbre. Porque usted planifica una temporada. Claro, hay mucha incertidumbre. Mira, aparte de que no sabes cuándo jugas, no sabes ni a dónde siquiera. Exacto. ¿Cómo le parece? Usted planifica una temporada, y en la temporada sabe, ¿no?, en qué fase de entrenamiento está el equipo, está el jugador, en qué parte de la curva, y cuándo va a tener la curva más alta, y cuándo tiene que parar y tal. Entonces, si a ustedes de pronto le dicen, por lo que está pasando, lo que está pasando es lo del Mundial y los estadios y tal, no, no, es que usted no puede volver a jugar sino en 20 días. Entonces ya todo ese proyecto, todo ese trabajo sufre unas modificaciones desde el punto de vista de las cargas físicas a los jugadores, a los jugadores o a los atletas en este caso. No, insúmele a ello que es un problema que preocupa en exceso a los preparadores físicos y subsidiariamente a los médicos y a los técnicos, que es el famoso entrenamiento invisible. Que es si comes bien en tu casa, si descansas bien en tu casa, si dormís bien en tu casa. Porque yo, por ejemplo, o nosotros conocemos un caso muy especial que vivió, por ejemplo, Fernando Pecoso Castro en el Deportivo Cali con un jugador que no quiero nombrar. Un jugador que no se tomaba una cerveza. Un jugador que no se tomaba una copa de ron ni de aguardiente. Pero que se desgastaba porque jugaba dominó hasta las 3 de la madrugada. Entonces dormía dos o tres horas y sufría más desgaste que aquel que se tomaba un guacal o dos guacales de cerveza o una o dos botellas de aguardiente que después las lograba soltar en zona hídrica, es decir, en una sauna o en una piscina. Pero como solo había dormido ese jugador dos o tres horas por estar jugando dominó y al lado del dominó un vaso de agua o un litro de Coca-Cola sin hablar de publicidad por esta bebida. Y ahí está el problema. Entonces se han encontrado actualmente los preparadores físicos, los médicos y los técnicos con ese problemita. Y es que no se alimentan bien en casa, no descansan bien y no duermen bien. O al menos no descansan el cuerpo el tiempo suficiente que se requiere para poder equilibrar las cargas del esfuerzo y de todo lo que se ha establecido en los entrenamientos. Bueno, me faltó lo del partido del Cari y Anzu. Sí, te quería comentar porque la jornada 7 del Deportivo Cari es frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pero este partido está aplazado porque el Atanasio también va a ser usado para el Mundial Femenino Sub-20 y escuchando al presidente de Atlético Nacional se espera que ese partido esté programado para el próximo 9 de octubre, mismo día en donde América jugará frente a Millonarios en el Pascual Guerrero. Y estaba revisando lo de Atlético Nacional y Atlético Nacional, el último partido que jugó fue el 10 de agosto y volverá a jugar el 31 de agosto o 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque la jornada 6 la adelantó que fue contra Millonarios y esta jornada 7 la tiene aplazada frente al Deportivo Cali, el Deportivo Cali jugaría su próximo partido frente al Deportivo Pasto, no este fin de semana, sino el otro, todavía no está la programación, se espera que la de Mayor saque la programación correspondiente a la fecha octava, porque la fecha 7 frente a Atlético Nacional está aplazada. Pero fíjese que esto es evidencia de la falta de organización y de logística en Colombia. Es que, señor líder, viga, señor Marino Millán, oyentes, la FIFA no designó el Campeonato del Mundo Sub-20 Fémino en Colombia hace 15 días, ni hace un mes, ni en enero, desde hace dos años. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano desde hace dos años sabía en qué fecha se iba a realizar el Campeonato del Mundo Fémino. Y ellos saben, por Federación Colombiana de Fútbol, qué tiempo, conociéndose las sedes, qué tiempo se bloquean los escenarios deportivos. Pero aquí los dirigentes, faltando una semana o 15 días, salen corriendo a pedir auxilio, un SOS, a ver en qué municipio, en qué departamento, o en qué estadio juegan los partidos. Aquí falta eso. Aquí falta establecer logística. FIFA le entrega a ustedes, yo les decía ayer que FIFA le entrega a ustedes con dos años de anticipación y en algunos casos con tres y cuatro años de anticipación, le entrega a usted el calendario. Usted ya sabe las fechas del Mundial 20-26, que va a ser en Canadá, que va a ser en Estados Unidos y que va a ser en México. No, ellos lo saben. Ya saben las sedes. Ellos lo saben. Ya saben las sedes. Lo único que falta es llenar, en la fecha tal juega Canadá con México, por ejemplo. En la fecha tal juega Colombia con Haití, por ejemplo. En la fecha X juega España con China, por ejemplo. Pero ya las fechas líder marino están establecidas. Ya se sabe cuándo es la final de la Champions dentro de tres años. Cuándo es la final la Eurocopa dentro de cuatro y ocho años. Lo que pasa es que aquí nuestros dirigentes no son acuciosos con anticipación o antelación. No se lo saben. Son acuciosos cuando falta una semana o quince días. Jaime, sí lo saben porque además tienen jefes de prensa que están al día y les comunican. No es por desconocimiento. Es simplemente, hermano, porque no pueden o no dejan, no permiten los directivos de los clubes acondicionar un torneo corto o un torneo en circunstancias diferentes. No. Si usted le dice, por ejemplo, que sería lo ideal, tenemos un campeonato femenino, vamos a hacer un campeonato de tantas fechas, sin cuadrangulares, sin nada de esto y que quede primero para evitarnos este lío pues de esta cantidad de partidos acumulados, entonces no aceptan, hermano. No aceptan porque entonces se bajan las taquillas y entonces a pesar del evento de Copa Libertadores, del Mundial Femenino, de la Copa América, quieren que el torneo sea exactamente igual. ¿Me entiendes? Es el dirigente que no permite. Entonces, claro, todo eso se llama de mayor. Hay un presidente y cargamos baterías inmediatamente o enfilamos, ¿me entiendes? Contra el presidente y resulta que son los presidentes de los clubes los que no permiten que se modifique un calendario. Así de sencillo, ¿no, líder? Sí, no, así es. Así de sencillo es. Y los equipos dependen de las administraciones municipales y las administraciones municipales son los dueños de los estadios y hay un compromiso de país. Ah, listo. Entonces tienen que, como decían los abuelos, ¡chupe, mijo! Sí, sería establecer otro modelo de campeonato, Jaime. Juguemos hasta tal fecha, se para el campeonato, reanudamos en tal, pero esta vez no tendremos cuadrangulares, no tendremos tal, ¿me entiendes? Es un campeonato diferente pero los clubes no admiten. Sí, Marino, en eso estoy identificado contigo, pero lo que yo te digo es que ya ellos sabían las fechas. Está bien que tengan los dos torneos, pero es que no salieron a buscar desde noviembre o diciembre del año pasado o en enero o enero o enero o febrero, o enero o febrero, Marino. No salieron a buscar como en el segundo semestre hay fechas en las que no podemos jugar y ya el calendario colombiano estaba definido, busquemos a ver las alternativas. Las vienen a buscar faltando 15 días o una semana como sucedió con millonarios, como sucedió con Nacional, como sucedió con Medellín, como sucedió con el América de Cali para que no crean los oyentes que estamos hablando solo de la América, no con todos. Sucedió lo mismo, millonarios también anduvo vagando por todo el país y terminó en la misma sede que va a estar América en Villavicencio, en el Meta, jugando los partidos, pero eso se tenía que haber establecido desde enero, Marino, desde febrero, bueno, desde marzo, desde abril, pues, pero no vinieron a extravesarlo faltando 15 días para los partidos, Marino. Esa es otra, Jaime. Como hay que tocar de puerta en puerta a ver cuál te abre. ¿Me entiendes? Entonces luego sí apareció Cartagena en el caso de América diciendo vengan para acá y luego Villavicencio le aceptó a millonarios y a América. Es muy complicado, muy complejo el tema porque si todos los estadios tuvieran un, si todos los clubes tuvieran un estadio podría ser distinto, ¿no? Pero resulta que son los mismos estadios para todos y aquí el Pascual Guerrero es para todo y en Medellín el Atalacio es para todo y Bogotá tiene la alternativa de la equidad de la Olalla sería un caso diferente pero pues todos los demás tienen ese inconveniente, hermano, que es un solo estadio para todos. Cualquier evento que se haga hasta el cumpleaños de Jesús y el concierto de Marc Anthony de quien sea, todo es el mismo estadio. Ese es el problema. Y quienes tienen estadios propios pues después tienen los problemas que tiene Deportivo Cali a veces y es que hay un evento en Palmira digamos la feria o tal cosa y entonces no hay pie de fuerza no hay capacidad para que la policía brinde la seguridad de todas formas y... Una pregunta que yo siempre me he hecho es esta, Marino hablando de los equipos de fútbol entonces Millonario no tiene estadio pero resulta que y yo lo entiendo ¿no? por capacidad pero esto es una emergencia por capacidad y por todo lo que hemos hablado pero resulta que Chía tiene estadio Soacha tiene estadio Girardot tiene estadio Ah no, pero su estadio no, no, no ¿qué tal? ¿qué tal? ¿no? ¿cómo se te ocurre? ¿cómo se te ocurre? ¿sí o no? Sí, es un tema muy jodido además a ver a dónde lo reciben porque tú sabes que hay equipos que por sus barras están vetados Sí, por eso Aquí tocan una puerta por acá ni se suben Ustedes con esa barra que tienen En Colombia están vetados en Colombia están vetados Atlético Nacional Millonarios de América Por desórdenes de las hinchadas Muy complejo el tema muy, muy complejo y una verdadera lástima ¿no? pero este torneo esta liga para que vamos cerrando me parece que está muy traumatizada Demasiado Claro, no, esta es una liga totalmente atípica Atípica, correcto señor Bueno, don líder Bueno, Marino Entonces nos vamos Nos vamos frente a frente mañana si Dios lo permite a las 12 del día 12 a 1 de la tarde como siempre frente a frente octava temporada frente a frente a tres bandas con Marino Millán con Jaime Orlando Dinas y este servidor frente a frente a nombre de Superastro El astro que te hace millonario Mi negro ¿Algo más o te despido también? A mi negro no hay que despedirlo El solito se despide allá en silencio Bueno, ya regresamos Colombia y el mundo los conocen Son Experiencia Conocimiento y Sabiduría Desde Bogotá Cali y cualquier ciudad del mundo Rafael Villegas Jaime Orlando Dinas y Marino Millán Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta Frente a frente cara a cara face to face Escúchelos de lunes a viernes a las 12 del día por clic latino 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y ColombiaSports.net Estamos sonando M3 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 Adiós.